Presidenta Contuvenia, compañeras diputadas, compañeros diputados, 17 de octubre de 1953 es una fecha que para las mujeres en este país debe de significar nuestro paso por la historia, el resultado de una lucha, el resultado de no desistir, el ejemplo de cómo las mujeres de todo el país y de todos los orígenes lograron ponerse de acuerdo para que siendo una voz fuerte y consistente durante 35 años no desistieron hasta que se publicó en el Diario Oficial de la Federación que se reconocía en las mujeres que ellas podían ejercer el voto y también podían ser candidatas y ser votadas. Entonces, cuando hablo de una lucha es que en 1910 las mujeres acompañan a sus hombres a una revolución. En esta revolución que estalla, claro, la bien llamada Revolución Mexicana es un hombre sumamente romántico que le titularon a la guerra civil más encarnizada y más larga que ha tenido nuestro país. Ahí las mujeres salieron y a pie recorrieron el país. Cuando recorren el país salen encabezando dos luchas que eran las que titulaban a nuestra revolución. Una, tierra y libertad. Y la segunda, sufragio efectivo no reelección. Es una lucha que las mujeres dieron, es una lucha que las mujeres perdieron la vida, es una lucha que gracias a ella se ganó esa revolución. Y cuando se escribe la Constitución en 1917, el constituyente no quiso agregar en la Constitución nuestros derechos políticos y ciudadanos a los que teníamos derecho porque habíamos luchado y habíamos ganado esa guerra. No se nos concedió ese derecho por el que habíamos muchas de nosotras perdido nuestras vidas. Ahí tuvieron que pasar 14, voy a repetir, 14 presidentes de la República que habían dado su palabra y les habían prometido las mujeres que sí iban a incluir su petición para que pudiera verse consagrado hasta 1953. Fueron años muy convulsos los años 20 y los años 30, pero se ocupaban de otros derechos, menos de los derechos de las mujeres. En 1922, 13 de abril de 1922, el Excelsior lanza una convocatoria en donde publican como pretexto instituir un día para celebrar a las madres mexicanas. Esto con el propósito claro de callar esas voces de miles de mujeres que en todo el país cada vez sonaban más fuerte, que era la exigencia de los derechos de maternidad, el derecho de lactancia, el derecho a tener mejores sueldos y el derecho a votar y ser votadas. Cuatro peticiones que se hacían ya por todo el país. Esto surge de manera organizada a partir del primer Congreso Nacional Feminista que se lleva a cabo en Mérida y Yucatán en 1916. Cuando yo hablo de mujeres organizadas, cuando yo hablo de mujeres fuertes, de mujeres valientes y de mujeres sororarias, hablo de mujeres que a principios del siglo pasado no tenían medios de comunicación, no tenían teléfonos en sus casas, no tenían celular, no tenían WhatsApp, no tenían Facebook, no tenían carreteras. A pocas comunidades llegaba el tren. Pues así lograron, gracias al magisterio, organizarse en todo el país, porque eran las mujeres maestras de todo el país quienes eran las pocas que sabían leer y escribir. Y a partir de ellas es que se escribían cartas para organizarse. Y así fue como llegaron al Congreso, al primer Congreso Nacional Feminista de este país. Y así fue como llegaron en 1935 a levantarse en todo el país para pedir con mucha exigencia el voto femenino. Es el 1922 que logran, digamos, acallar un poco las voces, pero era una forma de regresar a las mujeres a donde se quería que estuvieran, que era en el hogar. Es decir, ustedes váyanse de regreso a casa, nada de voto femenino, nada de derechos laborales, nada de derechos sobre la tierra que trabajan. Regresen a su casa, porque para eso van a tener su 10 de mayo, para que ahí se celebren las mujeres, en la reproducción y en el área de lo privado, porque lo público seguirá siendo de los hombres. Hoy tenemos que honrar a esas mujeres mexicanas que dieron la lucha y que tuvieron que esperar 35 años, 14 presidentes de la República, hasta que llegó Ruiz Cortines, que temía, que temía que se le hiciera un escándalo a nivel internacional, porque ya estaban escribiendo en el New York Times, en el Washington Post, en El País y en un periódico en Alemania, ya estaban escribiendo del machismo mexicano y que no les permitían a las mujeres que pudieran votar y ser votadas. Entonces, Ruiz Cortines, por temor a que se le creciera un escándalo internacional, concluyo, presidenta, fue que acepta que por fin se publique, porque ya se había aceptado en la presidencia de Lázaro Cárdenas, en esta Cámara de Diputados y en el Senado que las mujeres votaran, pero como nunca lo publicaron en el Diario Oficial de la Federación, quedó sin efectos. Entonces, tuvieron que pasar 18 años más para que pudiera quedar en efecto si en 1955 que las mujeres pudiéramos votar. Es por eso que me honro de tener en estas venas sangre de mujeres valientes que dejaron un legado para que las mujeres en esta Cámara demos la lucha por las mujeres que están afuera esperando que seamos su voz. Entonces, ¿cuánto?